¿En dónde está el corazón que me ofreciste aquella vez? ¿En dónde está? ¿Por qué lo hiciste? De traerlo antes mis pies Yo pensé que tú tal vez no querías ir a vivir Y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero después tú viviste y a mí me lo arrebataste Hoy que pregunto por él, ¿dónde está? Ya lo mataste ¿En dónde está el corazón que me ofreciste aquella vez? ¿En dónde está? ¿Por qué lo hiciste? De traerlo antes mis pies Yo pensé que tú tal vez no querías ir a vivir Y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Pero después tú viviste y a mí me lo arrebataste Hoy que pregunto por él, ¿dónde está? Ya lo mataste Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero